Me tomas de la mano y me cuesta crecería Me sé que la verdad que no puedes mirar Las lágrimas se juntan mis ojos y cantar Serán de la vida de verdad Ya no habrá soledad cuando quieras soñar Hoy queremos poder la familia lanzar Llevar a nuestros hijos ayer tal el hogar Donde juntos busquemos al Señor lanzar Ya no habrá soledad cuando quieras soñar Hoy queremos poder la familia lanzar Llevar a nuestros hijos a cantar el hogar Donde juntos busquemos al Señor lanzar Ya no habrá soledad cuando quieras soñar Ya no habrá soledad cuando quieras soñar Ya no habrá soledad cuando quieras soñar